hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tino hacer spanish y el día de hoy les voy a enseñar a cómo restablecer el iphone de fábrica en este caso desde la configuración es importante destacar y resaltar que en algunas oportunidades podríamos incluso no tener una computadora disponible para poder hacer una restauración desde ella ya sea con itunes o con cualquier otro programa de terceros por eso es importante tener en cuenta este método porque de esta forma ustedes van a poder restablecer su iphone de fábrica sin la necesidad de una computadora sino simple y llanamente desde la configuración vale el procedimiento es muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos hasta la aplicación de configuración esta es la aplicación vamos a bajar un poco cierto y aquí nos va a arrojar varias secciones es importante que antes de comenzar con el procedimiento ustedes si no quieren perder información valiosa importante hagan una copia de seguridad de sus fotos de sus contactos de toda la información que necesiten respaldar para que en un futuro si es necesario puedan recuperar dicha información ahora dicho esto aquí en configuración nos vamos hasta el apartado de general y luego nos vamos hasta el apartado que dice restablecer le damos allí y nosotros le damos en donde dice borrar contenido y configuración ok porque ya las otras es para restablecer la localización restablecer la pantalla de inicio el diccionario del teclado la configuración de red y toda la configuración en general pero nosotros nos interesa restablecer lo de fábrica y por eso le vamos a dar aquí donde dice borrar contenido y configuración nos va a pedir la contraseña le damos luego a borrar iphone le damos volver a borrar iphone para confirmar colocamos nuestra contraseña de nuestro apple id y le damos en borrar esperamos a que el procedimiento cargue aquí nos va a arrojar la manzana de apple con una barra y ya lo que tenemos que hacer es esperar a que esto finalice bueno y ya una vez he hecho la restauración nos va a aparecer esta pantalla y ya lo que queda es configurarlo nuevamente idioma país wifi bueno toda la configuración en general aquí seleccionamos si vamos a transferir una copia de seguridad o no vale para poder recuperar la información y eso depende del caso de ustedes y ya luego iniciamos sesión con nuestro apple id ya luego terminamos la configuración en general y listo ya le damos a empezar y ya vamos a tener nuestro iphone restaurado y ya una vez reinstaladas las aplicaciones entonces ya vamos a tener nuestro dispositivo reseteado y formateado de fábrica espero que les haya gustado este vídeo no olviden apoyarnos con un like un me gusta si les gustó los invito a que se suscriban al canal de tino ser spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto